Se su hundele, 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 hundele Hundele, 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 hundele Hundele, 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 hundele Hundele, 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 hundele ¡Suscríbete! 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 Y en el mundo Umele, Umele, Umele Umele, 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 Umele Chico, lleno de laña, lleno de laña Chico, lleno de laña Chico, lleno de laña En un bele, en duele en duele, huele huele, huele en tu chico Un bele llena, un bele llena, un bele llena, bule en tu chico Y en un duele, 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 duele Duele, duele, duele Mulo, mulo, hace su vino en algo Ah Y en un duele, 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 duele Duele, duele, duele Cinco Un duele, llena, yetua, yetua Un duele, chico Un duele, un duele, llena, chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!